Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio nos recuerda que Jesús ha hablado hasta ahora mucho del amor. Ahora aparece la palabra odio. Anuncia de andemano a sus seguidores que el mundo les odiará. Va a ser una historia de lucha entre el bien y el mal. Como lo ha sido la persona de Cristo, el Maestro, lo será del mismo modo con sus seguidores. Jesús nos dice hoy a aquellas personas que sufren por el odio de los padres, hermanos, hermanas, amigos, compañeros de trabajo, etc. Así, si el mundo os odia, sabe que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esa es la palabra clave del Evangelio de hoy. Por eso, la palabra de Jesús en la última cena nos avisa también a nosotros de que va a ser difícil nuestra relación con el mundo. Porque nosotros creemos en Jesús, seguimos a Él, por eso el mundo nos odia. Como lo fue para Cristo Jesús, como lo ha sido a lo largo de los dos mil años de la historia para la comunidad cristiana y la vida de la humanidad. Jesús dice de esta manera, Según esto, debería ser mala señal que la sociedad nos aceptará demasiado fácilmente. Sería señal o de que el mundo se ha convertido y ha cambiado, o de que nosotros no damos testimonio de los valores cristianos, sino que nos hemos amoldeado de alguna manera a la manera de pensar del mundo y no lo resultamos incómodos. Todos somos conscientes de que las bienaventurancias de este mundo no coinciden en absoluto con las de Jesús y nos hace falta lucidez para discernir en cada caso. Por eso, hoy la palabra de Jesús nos invita a preguntarnos a nosotros mismos. ¿Nos dejamos manipular por las verdades de este mundo y por sus promesas a corto plazo, por cobardía y por pereza? ¿O nos mantenemos fieles a Jesús, el único que tiene palabras de vida? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga, un abrazo a todos, paz y bien.